Muy buenas canallas, bienvenidos a Rin Pedro, tu canal de videojuegos, y estamos aquí con la serie Coolfear, hoy vamos ya por el capítulo 11, vamos para allá, pero como siempre quiero saber primero a los que comentasteis el vídeo anterior, que son Manu San, Daniel Lorenzo, Tere de Tubo y Rubén Perea 86, desde aquí un abrazo para todos, muchos saludos y gracias por comentar el anterior capítulo, y nada, no me devoro más, vamos ya a ver qué nos depara este capitulito, vamos Cámaras se desfilaran todos por aquí Mierda, no me he acordado del agua, tío, corre, corre Mierda, no me he acordado, esto no me va a hacer nada, no me voy a llevar a esta vida, esto Debo estar a la hoja, en alguna poca de estos tíos Tengo que hacer esto, muy claro, muy bien Es ahí Tengo la bodega ya Tengo super poca vida Guau, que potla que había ahí eso, ya la había visto eh Esta maldita puerta está atrancada No hay nada más, tío Aquí es, me voy para atrás Esta maldita puerta está atrancada No voy a hacer nada La clave está, la sala se fluidifica De alguna forma se tiene que vaciar ese agua, para guardar esas puertas, tío A mí me comentó algo de girar, girar unas... Girar unas historias A mí me lo comentaba un suscriptor al comento, sí, ahora lo recuerdo, tío A mí me lo comentaba un suscriptor al comento, sí, ahora lo recuerdo, tío Que había que... Que gira una marivela para que se fuera el agua Que gira una marivela para que se fuera el agua Pa darle una fiesta ¡Vamos! Hay demasiada presión debida al agua, no puedo abrir la puerta Quiero poner un trago por ahí, que se la diga la prisión Ahí abajo, tío Ahora No se vaya a girar a la primera Ahí están esos, no sé cómo se hace No sé, tío No hay contra eso A ver la de enfrente Solo no tengo delante la garita y no estoy viendo lo que tengo que hacer Mosquitas Mosquitas Vaya, vaya, aquí no hay playa A ver Aquí estoy ahora Vaya Vaya Vaya, vaya Bueno Con la captura tarda un segundo de ese precio de imagen, ¿no? Es que me da, se me viene un poco y tardan a cargar un punto de la imagen Es que no sabe nada tío Pues no, no se ve nada tío encima No se ve nada 1 a 2 4 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4 Bien Bien ¿Qué hay? ¡Holi! ¡Homado ahorita! ¡Esta vez! ¡Homado ahorita! ¡Homado ahorita! ¡Homado ahorita! ¡Homado ahorita entré a la última posibilidad de hacer unas cuerdas doors! ¡Homar era难go yo! ¡El a&%&$%&&$%&$$ No se ve mucho de esto, tío. No se ve mucho de esto. ¿Por qué está amarrada yo? No está por ahí. Es que bien está por aquí, tío. Tira la armería. Tira la armería. Se te hacía la desplazación. Abajo. Abajo de esta. Ya no se puede hacer nada, tío. No se puede hacer nada. 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 No se puede hacer nada, tío. No se puede hacer nada. 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 Se ha hecho bien Que guapo estoy Es que el cadáver es por todos lados Cuidado que se dice una pegada Cuidado que se dice una pegada Trabaja Es que el capitán está cerrado Es que aquí hay que destruir una la parte antes Tiene que ir por abajo tío Tiene que ir por abajo tío Ya esta paso tío Ya estuve antes dando vueltas como un tonto Ya estuve antes dando vueltas como un tonto Allá Ya está a la tía postrera vuelta a la tera perdidito, perdidito suscribirte, vicioso suscríbete y activa la campanita